Hola amigos, ¿cómo están? Yo tengo que contar esto, estoy como medio desesperado, yo no sé qué hacer y la verdad es que si ustedes saben algo de este tipo de cosa, por favor déjelo en los comentarios dígame si usted ha tenido este tipo de experiencia en su vida porque de veras que estoy me levanté así, me levanté así y necesito desahogarme, necesito platicar con ustedes y que ustedes me digan qué es lo que piensan sobre esta situación yo pienso que anoche yo tuve la visita de un espíritu y no estoy bromeando, de esto no es un nada de experimento social o nada de esa tontera, ok voy a empezar con esta historia anoche yo hice un live stream y yo estaba súper feliz porque estábamos en Felipe en vivo que antes era Felipe comenta y fue súper bien, entraron más que 120 mil personas, creo que algunas de esas personas entraron y salieron porque al final YouTube me dio como 87 mil vistas ya facturado que había estado dentro de ese live stream, fue buenísimo, ya tiempo no había tenido un en vivo tan grande como eso y yo estaba súper súper feliz, terminó como tipo 12 y media, una de la mañana, entonces estaba pensando en jugar un poquito de GTA V pero me sentí un poquito cansado entonces yo dije voy a ir mejor a ver tele, ver Netflix y me voy a relajar, voy a tratar de no sé, disfrutar porque me siento súper bien adentro porque la pasamos muy bien en ese directo, subo arriba porque los dormitorios de nuestra casa están en otro piso y mi esposa ya estaba acostada y yo no quería despertarla entonces me voy al al otro cuarto donde tengo un tele de 60 pulgadas conectado a la Apple TV y todo el rollo, todo HD, parece puro cine y me acuesto en la cama y empiezo a buscar en Netflix algo que ver, alguna película y de repente empiezo a escuchar un sonido y el sonido era algo como así era como que alguien suavemente estaba tocando la puerta pero la puerta de mi cuarto no estaba totalmente cerrado estaba medio abierto y seguía escuchando esto y digo yo que lo que será y me levanto voy a la puerta no hay nadie salgo al pasillo y no hay absolutamente nadie entonces cuando entro al cuarto enciendo la luz del cuarto porque la tenía apagado porque quería tener espesa experiencia de como estar en un cine a mí me gusta ver tele con las luces apagadas y estaba yo acostado y las luces se vuelven a apagar de repente y me levanto y voy al switch y está apagado el switch y digo pero yo acabo de encender eso entonces sólo pensé por un momentito que tal vez había dejado por la mitad el switch no lo había subido hasta arriba y se volvió a bajar bueno eso es lo que yo estaba pensando en mi cabeza pero después pasó algo súper raro estoy viendo tele y mi tele se apagó vengo yo y enciendo el tele y se vuelve a apagar y yo me preocupé porque yo pensé que algo estaba mal con mi tele yo dije dios mío ojalá que mi tele no se está quemando después de la segunda vez que se apagó me dio ganas ir al baño entonces fui al baño y cuando regresé el tele estaba encendido y ahí yo empecé a pensar de que tal vez había un fallo eléctrico dentro de la casa y me empecé a preocupar porque yo dije será que ese primer sonido que yo estaba escuchando que era así será que era como una chispa o un fusible o algo que estaba fallando porque hay muchas casas que se queman por problemas de fallo eléctrico pero hay algo que no dije y es que cuando yo regresé del baño encontré la foto un cuadro que yo tengo pequeño en la pared con la foto de mi mamá que en una semana cumple un año de haber muerto ayer precisamente ella entró en coma hace un año digamos la tuvieron que poner en la máquina para mantenerla viva y ella estuvo en esa máquina una semana ayer cumplió un año pero esa foto ya no estaba en la pared esa foto estaba en el pie de mi cama cuando yo vi eso lo primero que yo pensé es que alguien me está haciendo una broma creo que cualquiera pensaría eso pero Brandon ya estaba dormido fui a chequear estaba dormido mi esposa dormida y yo no sabía ni qué pensar y yo dije bueno no queda de otro de apagar las luces acostarme dormir tiene que ser mi imaginación tal vez alguna medicina que yo he tomado me está afectando mal tal vez estoy haciendo cosas que no recuerdo no sé yo empecé a pensar un montón de cuestiones en mi cabeza entonces apago las luces y trato de dormir y yo tenía una sensación que alguien me estaba viendo y yo no sé si ustedes han tenido esa sensación y hasta hasta se te paran los pelos es una cosa bien 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 fregado pero lo más raro es que de repente yo miraba como media sombra con luz que pasaba por una esquina de mi cuarto sabe cómo lo puedo comparar ustedes alguna vez han tenido un dormitorio que queda al lado de la calle y cuando pasan los carros miran las luces del carro que alumbra por la ventana y solo pasa exactamente eso estaba pasando dentro de mi cuarto pero yo no estoy al lado de la calle ese cuarto está dando con el patio atrás de mi casa a donde no hay ni una luz no hay ni una calle es puro bosque y es pura oscuridad no hay ni luces afuera no hay ni una manera que una luz pueda entrar pero si cada 20-30 segundos parecía como que un carro pasaba por afuera de la ventana claro no escuchaba el carro ni nada yo solo digo por el efecto de las luces porque esa daba como esa luz que pasaba así por la esquina de mi cuarto eso duró como 10 minutos y yo para ese momento yo ya estaba asustado y yo no iba a ir a despertar mi esposa o ni digamos Brennan porque ella se asustaría yo no iba a asustar a nadie yo estaba tratando de hallarle algo factual algo que pueda dar una explicación a todo eso pero yo no podía lo que hice fue que agarré la almohada me lo puse así y traté de dormir y creo que me quedé dormido lo único es que yo tenía un sonidito como que alguien me estaba hablando pero era nada más como yo me hacía el oído así y no sé cuándo pero me quedé dormido y cuando yo me levanté esta mañana yo estaba mojado en sudor mi camisa mojado en sudor mi buzo mojado en sudor no sé por qué sudé tanto si esta casa tiene aire acondicionado y durante todo este día yo he estado pensando en esto porque nunca me ha pasado una situación así ahora yo no sentí como que era algo malo que estaba en el cuarto no sentí como un espíritu malvado ni nada de eso no sentí un miedo por decir que me voy a morir me van a matar me van a secuestrar me van a hacer algo así era como que algo estaba allí que no debería estar allí es que no sé cómo explicarlo y no sé cómo explicarlo en la televisión no puedo explicarlo de las luces no puedo explicarlo del sonido y no digamos esas luces y sombras que parecía que venía de afuera yo no tengo idea que era eso ahora el zumbido en mi oído no es la primera vez que eso me pasa yo tengo mucho problema con sinusitis y a veces por el mismo sinusitis que me da me zumbe los oídos y escucho cosas así entonces no me asusto tanto por eso pero sí amigos yo quería contarle esta experiencia gracias a youtube y a ustedes que yo puedo desahogarme y contar cuando cosas así pasan y después leer sus comentarios para ver si ustedes han experimentado este tipo de cosas ya por último no entiendo lo de la foto de mi mamá he tomado esa foto y lo he puesto en la pared a ver si había una manera que tal vez se pudo haber caído sobre la cama y es imposible porque hay un espacio como un metro no entiendo pero quería contárselo y muchas gracias por escucharme bye